Muestra gratis, muestra gratis, pan, pan, muestra gratis ¿Qué onda? Anda ofreciendo pan, muestra gratis, bro ¿Tú muestras gratis, güey? Sí, güey, pruébalo Una, solo una y muestra gratis, bro Ah, ¿cómo? ¿Una por persona? Sí, solo una por persona, muestra gratis, güey ¿Qué tal, güey? ¿Qué le parece? ¿Está rico? No, no, no Ah, güey, qué bueno, güey Chambreado, güey Todo desordenado, lo odiaron, la neta Bueno, qué onda Bueno, muestra gratis, muestra gratis Pan, pan, rico pan, llévele, llévele No, mames, güey Yo sí acabo de ver Que se metieron para acá ¿Dónde sacó ese casco ese, güey? ¿Y esa maca? Eh, no No, güey, ustedes son lo mismo, güey Yo lo vi camisa allá No, ustedes son allá No, güey, no No, no se han hambriado, güey Ey Ay, su maquín, te han hambriado, la neta No Bueno, pues ya qué Muestra gratis, muestra gratis Pan, pan Su maje, ojalá no venga de nuevo eso, güey Hambreadísimo que son Muestra gratis, muestra, muestra Ay, no Qué pedo de ahora Qué onda con eso, güey No, ¿dónde saca? No Me regaló un pantito, amiguitos No Ustedes solo Mira, allá lo venden, güey No, pese No, pinche hambreado Uff, uff, uff 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 Ah Mh 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 Mh